Caso Nicolás Petro radica en principio de oportunidad para Day Vásquez. De acuerdo con la Fiscalía, esta medida tiene un término de dos años para que la imputada cumpla con todos los compromisos y le otorga inmunidad total. En el marco del proceso que se adelanta contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, la Fiscalía firmó el principio de oportunidad a favor de Day Zurich Vásquez Castro. Hoy, 13 de diciembre, fue radicado dicho principio de oportunidad ante el Centro de Servicios de la ciudad de Barranquilla, con el fin de que se le imparta legalidad por un juez de la República. Day Zurich Vásquez fue imputada por la Fiscalía General de la Nación en audiencias concentradas realizadas entre el 30 de julio y el 4 de agosto, como coautora del delito de lavado de activos en la modalidad de adquirir, invertir, administrar, almacenar, ocultar, encubrir y dar apariencia de legalidad al dinero producto del delito de enriquecimiento ilícito. Esta última conducta realizada por su esposo Nicolás Petro Burgos, también le fue atribuido el delito de violación de datos personales. Day Zurich Vásquez recibió una medida no privativa de la libertad, según lo solicitado por la Fiscalía. ¿Qué beneficios otorga? El principio de oportunidad, radicado el día de hoy, le daría a Day Zurich Vásquez inmunidad total para que el ejercicio de la acción penal se suspenda por un lazo de dos años respecto a los delitos de lavado de activos y violación de datos personales. También por las conductas de interés indebido en la celebración de contratos y feculado por apropiación, ambas conductas en calidad de interviniente. De acuerdo con el ente investigador, la firma de este principio de oportunidad se argumenta en dos causales. Primero, la información brindada por Day Zurich posibilitó que el delito de lavado de activos dejara de ejecutarse y, por otra parte, se comprometió a declarar contra Nicolás Petro Burgos y otras personas que estarían involucradas en las conductas delictivas mencionadas. Testigo clave. La Fiscalía resaltó que la colaboración de Day Zurich Vásquez constituye una condición sin la cual no hubiera sido posible tener conocimiento de graves atentados que se habrían cometido contra los bienes jurídicos del orden económico-social, la administración pública, la fe pública, la información y los datos personales. Como se sabe, Vásquez fue quien entregó a las autoridades una serie de chats y audios que hoy tienen comprometido al hijo del jefe de estado con las autoridades.